¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempis. Bueno, todo preparado. Interesante el partido. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid frente a Liverpool. Bueno, Marito, hoy tenemos talento ofensivo en afundancia en ambos equipos. ¿Qué podemos esperar de los dos jugadores que vamos a observar? La verdad que hasta el momento, el que ha apagado la entrada y ha visto a estos dos jugadores, han salido ganando. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Este equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes. La alineación creo que nos hace ver esto. A ver si logran conseguirlo. Hay un reflejo del compromiso de los propietarios del Shakhtar cuando ves un estadio como este, ¿no? Sabés que han invertido por un largo rato. Sí, y realmente no le ha costado mucho construir este pedazo de estadio. Empezaron en el 2006 y lo terminaron tres años después, en el 2009. Nos embarcamos en esta enorme aventura. Nos ponemos las pilas. Liverpool la mueve. La tiene Carlos Pérez. Recibe y toca de nuevo la pelota de Casemiro. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Sala. Giorgino Vignaldun. Sigue sin parar. Gana Terreno. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Mantiene la pelota y se acerca. Quiere apoyo con un compañero. Sala. Giorgino Vignaldun. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Rafael Barat. Luka Modric. Ahí está Cristiano. Modric. Cross. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está Gareth Bale. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Tony Cross. Se están adueñando de la redonda. Pierde la pelota con el rival. James Milner. Virgil Van Dijk. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Fácilmente se limpia del contrario. La pelota de Casemiro. Muy buen balón al espalda de la defensa. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Tony Cross. Con la pelota Carabajal. Lleva la pelota a zona de peligro. Todo pelota en la barrida. James Milner. Pésimo servicio. Cross. La pelota de Casemiro. Cristiano Ronaldo. ¡Qué manera de perder el balón! Big Naldun. Hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Sergio Ramos. Tony Cross. La pelota de Casemiro. Modric. Juega el balón de vuelta. La quince con los caros definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Y Zidane los anima a seguir. Y Zidane los anima a seguir, que ese es el camino. Lo que se acaban de perder. Y Zidane los anima a seguir, que ese es el camino, lo que se acaban de perder. Zidane los anima a seguir, que ese es el camino, lo que se acaban de perder. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Baja la pelota de cabeza. Zidane los anima a seguir, que ese es el camino, lo que se acaban de perder. Zidane los anima a seguir, que ese es el camino, lo que se acaban de perder. Zidane los anima a seguir, que ese es el camino, lo que se acaban de perder. Zidane los anima a seguir, que ese es el camino, lo que se acaban de perder. Recibe y toca de nuevo. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Vignaldu. Han perdido el balón. Balón para Karim Benzema. Aquí puede haber una oportunidad. Lleva la pelota a Bale. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Zala. Modric. El árbitro recibe el impacto de la pelota. Vignaldu. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Epa! Este es buena. Esto muchachos, andan regalones hoy. Balón para Karim Benzema. Ya lo vieron, dos minutos más le suman al partido. Corta bien esa pelota. James Milner. Lo obren. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este cero a cero. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es un buen jugador. Arranca la segunda parte sin goles en el juego. El marcador. Me duele la mandíbula tanto vos, que se arqueaba, borrida ha sido este primer tiempo. Un poquito más de café, ¿no? Café, café. Benzema. Se acerca y crea peligro. La tiene, le va a dar. Le pegaste horrible, papá, qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Cristiano Ronaldo ha perdido la pelota. Llega, cortando bien y recupera. Big Naldun. Venían bien y han perdido. Cristiano Ronaldo. Henderson. Big Naldun. Mane. Henderson. Cristiano Ronaldo. Entra el jugador y quizá tenga una. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Sergio Ramos. La pelota de Casemiro. Pierden la pelota. Y se metió por ahí. Atentos que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. La pelota de Casemiro. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Giorgino Big Naldun. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bale. Entre zona de peligro. Bale. Le sacan el balón y se escapa. Mane. Henderson. Ya nos dijo el árbitro. La falta fue de Liverpool. Tiro libre para el contrario. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca para hacer goles. Con la pelota Carvajal. Modric. Luka Modric. Kroos. Se acerca zona de ataque. Este es grande para Cristiano. Aquí se colocó. Lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Ella está aguantando el balón. Venga algo. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí va la pelota y pinta bien. Gol. Ahora sí comenzamos con las alegrías golosas. Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja como ahí se quedan. Como ahí se queda. Con mete, llega y mete la cabeza. Imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Marcilo. Sergio Ramos. Henderson. Lleva la pelota a zona de peligro. Emre Khan. La tiene, le puede pegar. Buen disparo. Fue colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Modric. Epa, este es buena. Buen amarito que abran el portón del estadio, que se viene el autobús. Lo van a meter dentro del área y defender todo. Si lo llegan a conseguir, me parece perfecto lo que ha hecho el entrenador. Mandarlo todo atrás. Ahora hay que esperar que termine el partido. Rafael Baran. Luka Modric. Sergio Ramos. Se acerca y crea peligro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que lo llevo. Rafael Baran. Aquí puede haber una oportunidad. Carvajal. Carvajal. Gol. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Virgil van Dijk. Interceptando el pase. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Entra el jugador y quizás tenga una. Transporte el balón. Vidalgo. Ahí está el balón camino. El final va de momento. Y gol. Y gol. Sí. Y esta vez los jugadores se acercan al club para festejar el gol. Se puso el traje legal. Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño. Veamos otra vez ese gol. Ahora ya no solo ve tan tranquilo a Sisu. Porque el equipo tiene que reventar. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser amantada. Y bueno, contante insistencia al final de talló. El árbitro le está sumando cuatro minutos más al partido. Se puede generar la jugada que empate el partido. Puede hacerlo. Parecía buena para resolverla. El rival le ha quitado la oportunidad. Emre Kahn. Henderson. Han perdido la redonda. La tiene Carrick Bale. Termina el partido en este preciso instante. El árbitro le ha quitado el partido. 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 ... Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. ¡Entra el jugador y quizá tenga una! Benzema que reparta una maravilla de servicio Transporta la pelota a zona de ataque Ahí va la pelota y pinta bien Aquí puede haber una oportunidad Carvajal Transporta el balón Vinaldo ha estado el balón camino largo Gracias por ver el video Gracias por ver el video